¿Qué se está haciendo? Con eso nos estamos evitando el flujo a la izquierda hacia la abierta de la Constitución. El Minapur ya no ha tenido cifras. Y la salida de Villa Oiga. Y ya en el centro tenemos parte. Ya es más fácil que usted vaya con la gocio, siga derecha. Usted venga con la gocio, ahora a la izquierda, y ahora a la guardia, todos ustedes vengan desde la Constitución, y por la parte de atrás de la Comunicación Rosso, el barrio de Vito, que va a estar aquí, nosotros debemos hacer, porque ellos van a ser afectados, sobre todo ellos, porque van a tener que hacer un tiro mayor. ¿Qué va a pasar con el presidente de Villa Oiga, que viene desde la parte de atrás, que no vive en esta zona? Pues sencillamente no va a poder salir por la guardia, sino que tendrá que desayunos, necesariamente, por la calle de penetración, y a hogar desde todos. El presidente de Villa Oiga, se ha acercado a buscar una solución a ese punto de Villa Oiga, que va a entrar, la salida de Villa Oiga. Exacto. La puede buscar, está ahí. Que se considere la respiración de los vehículos que van de la norte hacia la avenida Sosa.